Olita Riverri celebró el pasado sábado una nueva edición del Euskara en Eguna, el Día de la Euskera. Este año se homenajeó a las personas que impulsaron la salida de Olenchero la víspera de Navidad. Olita Riverri volvió a sacar el Euskera a la calle el sábado para continuar impulsando su uso entre vecinos y vecinas. Históricamente, el Eriberrico Euskara en Eguna se ha celebrado a mitades del mes de junio. Sin embargo, debido a la sesión de investidura del nuevo alcalde Josué Charri, organizadores del Día de la Euskera decidieron posponer la fiesta a este pasado sábado 21 de octubre. Para la ocasión se preparó una interesante jornada comenzando con un teatro infantil el día previo y siguiendo con la tradicional sesión de pintura y diversas actividades dirigidas a los más chiquis. Después se homenajeó a quienes impulsaron la calejida de Olenchero. Sí, bueno, hoy, este año ha sido así porque justo lo solemos hacer a mediados de junio y coincidía con la toma de posesión y el cambio de legislatura. Entonces, bueno, pues nos volvimos locos y la mejor fecha que nos venía era hoy, el 21 de octubre. Bueno, pues siempre tratamos de homenajear a alguien que ha impulsado el euskera y la cultura vasca dentro de la ciudad o en la cercanía, en la zona media. Y los de Olenchero, pues llevan más de 40 años que empezaron a sacar a Olenchero por nuestra ciudad y, bueno, pues nos ha parecido que era un buen momento para homenajearles. Tras el acto de homenaje, los dancharichiquis de Chivir y danchataldea ofrecieron un espectáculo de baile y, a continuación, los gigantes de Oliterri y Riberri recorrieron las calles con sus bailes. Bueno, igual un poquito más baja porque coincide con ferias de Tafalla y sí que nos va a hacer daño, entre comillas, pero, bueno, tenemos un programa bastante amplio para distintas edades y a la tarde vienen triquitins, entonces, bueno, pues también eso igual hace que la influencia sea mayor y el sol acompaña. El día se completó con una comida popular amenizada con Cantus y, finalmente, el grupo Triquitins ofreció un concierto en la plaza.